La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que las condiciones del tiempo para este domingo estarán influenciadas por el arrastre de nubosidad que genera el viento de este sureste hacia nuestro territorio, produciendo lluvias en casi todo el territorio nacional. D'Angelo Ritt está en directo desde la ONAMET y nos presenta los detalles. Adelante, D'Angelo. D'Angelo Ritt está en directo desde la ONAMET. D'Angelo Ritt está en directo desde la ONAMET. D'Angelo Ritt está en directo desde la ONAMET y nos presenta la ONAMET y nos presenta las condiciones del tiempo para este domingo. D'Angelo Ritt está en directo desde la ONAMET y nos presenta la ONAMET. D'Angelo Ritt está en directo desde la ONAMET y nos presenta las condiciones del día de hoy. que van a incorporar hacia lo que es la región sureste, el noreste y la bordillera central. ¿Hay algún fenómeno que esté por aproximarse en los siguientes días? Sabemos que ya se aproxima la Semana Santa. ¿Qué se puede predecir de aquí a esos días? Bueno, hasta el momento, según los pronósticos, indican que el lunes, este lunes se espera un incremento de las lluvias debido a una vaguada. Y esto va a estar incidiendo también el martes. Ya para el miércoles se espera una disminución de las lluvias. Muy bien. Bueno, ya como ustedes han escuchado, el resto de este sábado se mantendrá completamente despejado con temperaturas que seguirán siendo frescas, principalmente en horas de la noche. Nosotros nos mantendremos al tanto para llevarle toda la información al respecto durante los siguientes días. Es toda la información que tenemos. Vuelvo contigo al estudio.